Está bien, Sensei, no te esfuerces demasiado. Vamos a la entrada y ahora sí que vamos a por Yukiko. Y por Yukiko quiero decir, quiero que me cobren por respirar el zorro. Con lo que he gastado en el jefe, la mayoría del SP del protagonista, algo de Kanji y un poco de Chie y Yukiko... 7000 yenes, 600, hay que ser de verdad. Recupérame el SP, anda. Y guardemos porque sí. Zorro, tío, eres muy, 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 muy capitalista de verdad, ¿eh? Buscamos a Riese. Bueno, te enseñaré el camino. Paná que he gastado, joder. Qué gente. Bien, pues ahora sí. Supongo que la gente tendría... Ah, espérate. Oso, a veces me dabas cosas si hablaba contigo. Todavía está bien, no parece que se vaya a levantar la niebla. ¿La prueba? La prueba en mi nariz. No ha sido tan bueno últimamente, pero eso no importa. Bien, no sé para qué hablo contigo. Me arrepiento inmediatamente. ¡Buena suerte! Y ahora sí, mazmorra de Riese, por fin. Continuemos. La parte de historia ya por fin. ¡Ah, este olor, esta atmósfera! Está haciendo que me palpite el corazón. Bueno, pues hombre, eso tampoco es bueno. A lo mejor deberías ver que te lo mire un médico o algo. Bien. Nuevos enemigos. A ver qué son. Recolores, por cierto. Salvo el policía se ha convertido en un detective privado. Pero por lo demás... La parte entretenida es siempre de ver qué le afectará a cada uno de estos enemigos. ¡Mahufu! Bien, refleja hielo. Eso es bueno saberlo. Y yo hago el rol de viento. Así que viento. Magaru. ¿Refleja el viento también? Me parece que alguien quiere que le peguemos palizas en plan físico. Pero bueno, Marahi. ¡Efectivamente, bien! Les afecta el fuego a las piedras, pero a este cuerpo al cuerpo. O tal vez ni siquiera. No toques. Paliza. Bien. Y esto es el fuego, ¿eh? ¡Uh! Esquivar. Eso ha sido folla. Esquivar a la piedra. Maravilloso. Bien, podría haber sido peor. ¡Y tenemos su fle! Que eso siempre es bueno. ¡Oh! Una nueva mitama. Esta me falta. El problema es que... Cambiar a arcana podría eventualmente... Si otra cambia a otra cosa, podría eventualmente coger todas las cartas. Y conseguir el bonus. Pero prefiero coger esta persona que no la tengo aún. Y si colecciono las cuatro mitamas, es bueno. Y entremos por aquí, supongo. Y ahora, luchar y luchar a casco porro. A ver qué me encuentro. Y como siempre, esto hay que terminarlo de una. Estos se parecen a un enemigo que les afectaba el hielo en la mazmorra anterior. Espero que sea lo mismo. ¡Uh! Les afecta el hielo todavía. Guay. Por eso, Chie ataca antes que el protagonista porque... Mi persona no tiene velocidad. Una mierda. Jack Frost tiene nivel bajito ahora mismo. Así que eso. ¿Quieres abrir cosas al azar? Claro que sí. Y he conseguido una pluma blanca. ¿Qué hace exactamente? Ah, aumenta resistencia a la luz. Vale, no equipar nunca jamás para nadie. Ah, m... Eso es un... Joder. Lo malo de esta mazmorra es que no hay muchos... Caminos... Que acaban en nada. Garu. Lástima tener más Garu. Gasto más SP del que debería. No le afecta. Y así todo el rato. ¡Bufu! Que por cierto, Chie, que ya va siendo hora que aprendas... Bufula, ¿eh? No va a pasar nada tampoco. Tampoco el fuego. ¿Rayo? No le afecta ningún elemento. Probablemente luz le afectará. Ya suponiendo. Porque esto es casi al azar, los elementos que les afectan a la gente. Bien. Camino sin salida. Maravilloso. Pero habrá que seguir dando vueltas como tontos. ¡Uh! ADNs. Y así. ¡Hielo! Enemigo nuevo. A seguir probando. Resisten. Uh, son rápidos. Se suben el ataque. Se suben la evasión. Ah, no, la defensa. ¡Viento! Nada. Si yo fuera un cacho de ADN, ¿me molestaría que me prendieran fuego? No. Aparentemente no. ¿Macio? Algo les tendrá que afectar. Bien. Menos mal. Había perdido la fe. Sí, hay que probar con ataques normales que hacen goles efectivos. Tengo uno de cada elemento. Primero pruebo los elementos. Siempre, siempre. Que es mucho más común. ¡Uh! Subir de nivel habilidades. ¿Veis? Eso es bueno. Y no voy a poder conseguir todo, así que subir habilidades de nivel. Por supuesto, siempre. Tarukaha. De repente es más Tarukaha. O sea, creo que es fuerza a todo el equipo, lo cual no está mal. Bien, buen trabajo protagonista. Abramos esto, anda. Una sombra salta de la caja. Del... Sí. ¡Uh! Amantes y una mano dorada. No me das envidia. Yo también puedo hacer eso ahora, estúpida mano. Matarukaha. La pregunta es los amantes. Sois un enemigo nuevo también. No sois de alguna mazmorra anterior. Podríais serlo. Solo porque sí. Las manos doradas me parece que aquí directamente bloquean los elementos. Eso es malo. ¡Au! ¡Au! ¡Oh, bien! ¡Oh, no, mi ma! ¡Joder! Esto me va a reiniciar haber conseguido la habilidad. Madre que les parió. Putos amantes. La vida es verdad y nunca un sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Tócate los cojones. Puta caja. Me quitan muchísimo. ¿Tengo alguna armadura nueva? Antes de nada. Nope. Tal vez tenía que haber invertido en armaduras ahora que tenía pasta. Pero he perdido mi mataru caja, ¿eh, que sí? Mira. Otra vez vosotros. El hielo sé que nos afecta, así que a hostias. Decente. ¡Qué cabrones! Ese mataru caja me hubiera venido bastante bien. Bastante, bastantillo bien. No sé tirar majama, solo porque sí. Ya que lo tengo. No parece que nos afecte muchísimo. Va a ser rayo lo que afecta aquí a la gente que mi personaje más lento es el de rayo. No, tampoco. Luz y oscuridad. Eso es malo. Uh, un King Frog gratis. No, porque el que tengo es mejor. ¡Hombre! Por lo menos recupero a Nigi Mitama. Que eso sí que me hacía falta, no perder a una persona nueva. Que a lo mejor si tengo mala suerte no me sale. No abre los cofres que salten. Todos los cofres hacen esa animación. ¡Eh, tú ven! Ay, no tengo mataru caja como ven que me hubiera venido. Oye, ¿cómo eres tan rápido? Otras manos que he visto no eran tan rápidas. ¡Ej! Y la mazmorra ha cambiado completamente. Ya no es como antes. Solamente uno. Guay. Bien, vamos a ver. Revolución. Estoy 100% seguro de que no te va a afectar los elementos. Vamos a prepararnos esto. Taru caja por lo menos a Chie que quite más. Que por lo menos puede pegar hasta tres veces y con más crítico podemos hacer una cosa interesante. Y solamente para asegurarnos a Hilao. ¿Te afecta o no te afecta de verdad todos los elementos? ¿O solamente era el hielo? No te afectan los elementos, desgraciado. Bueno, a por el cuerpo a cuerpo todos. Ya. Buen trabajo. Rampaje. ¡Guau! ¿Alguien quiere pegar solo por variar un poco? Mirad, ataque normalito. ¿Veis? No es tan difícil. Eh, iniciativa que no tenemos. Las que necesito más queden no dan nunca. Maravilloso. Que esto pega hasta tres veces, por Dios. Y le pega una. Me encanta. Casi. Vamos a tirar media. Que la gente está sacrificando vida para nada. Se va a ir esta mano. No la voy a matar ni de coña. No estén acertando las hostias nunca. Hombre, tres veces. Ah. Killroose pensaba que pegaba hasta dos solamente. Nunca lo había visto pegar tres. Y lo del crítico es una sugerencia, ¿no? Para vosotros. No tengo nada que me quita la nervación. O sea, que nada. Atacar normal. ¿Alguien puede pegar? Por fa. Poco a poco. Y ahora se va a ir corriendo. Es que lo sabía. El match is over. Casi. No he conseguido nada de toda esa tontería. Pero hay un cofre. Piedra de vida. Joder. Si hubiera tenido que matar a Ukaha, hubiera quitado también con Kanji más. Hubiera sido una ligera ventaja. Pero estas manos doradas va a ser complicado. Y ahora mismo solo me ha salido de una en una. Si me salen varias ya no sé qué hacer. Y ni un crítico fue tirado ese día. Mira que he tirado rampaje, pero como si nada. Esto les afectaba el rayo, ¿verdad? Pues no pienso gastarme. Buen trabajo. No voy a gastar SP. Voy a utilizar información previa. Vale, y ahora dándole a todos. De verdad. Gracias. Vaya, no está muerto. No me lo esperaba. ¿No tiene SP suficiente? Ah, por el paliza skin. Paliza skin head. Y cosas. Perder... Ah, legión. Siempre tan atractivo. Perder una carta... ¿Para qué me sirve realmente? Para nada. Quiero a legión. Todo el mundo quiere a legión. Legión, ven con papi. Maravilloso. Y así durante 300 pisos. Entretenidísimo. Me ha jodido un huevo esa puta mano. Los putos amantes. Que han hecho como... ¡Oh, punto débil! Que es lo malo de tener personas con puntos débiles. Estoy solucionando... Tratando de solucionarlo, pero... Aún me... Aún no voy a poder. Pero dentro de poco... Podré recorrer las mazmorras sin peligro alguno. De hecho... Para la siguiente mazmorra... Me parece que es. Aunque creo que hace falta tener cierto nivel. Es cuando me van a dar la posibilidad de crear... Las fusiones guays. Las fusiones que molan. Vamos a coger... Arcana. A ver qué cambia esto. Perder una carta. No me vale para nada. Subamos la fuerza. No me están saliendo bien los soufflés. No puedo hacer combinaciones de estas guays. Las escaleras. Solo porque sí. A ver si hay algún cofre por aquí. Pero no lo va a ver. Pasemos de todo. Que es lo peor que puede pasar. ¡Uuuh! Aquí no hay nadie. ¡Ah! Agua purificante. Chupaos esa. Al siguiente piso. Sensei, estás bien. Creo que me estoy... Emborachando un poco... De todo este rosa. Maravilloso. Y tú... Pelea. Más de estos. Sí. Los que tienen debilidad fácil. Pónmelos todo lo que quieras. Ahora, cosas raras sin debilidad ya no. Es que va a haber muchos enemigos de debilidad, oscuridad y luz y cosas así. Que va a ser una putada. Diarama vas a aprender pronto. Y no me importaría que cuanto antes mejor. Para curar mejor en las peleas de jefes, etc. Así que Yukiko, ponte a ello rápido. Pero... Tal y como van las cosas, el jefe de esta mazmorra me está empezando a dar un poco de miedo. Pensaba que estaría preparado de sobra. Pero no te creas. No sé por qué miro a la gente. Probemos todos los elementos como siempre. ¡Hielo! No hielo. ¡Viento! Ya sé. No viento. ¡Ah, qué enervante! Eh... ¡Fuego! ¡Ya sé! No fuego. Nunca sabremos si le afectaba el rayo o no. Por lo menos el sufre me lo siguen dando. ¡Venga, combinación! ¡Uh! Este perrete mola. Sisa era buena persona. Quiero recordar. ¿Será un decir? No, sí. Lo del rosa. Cofre dorado. Joder, no. Amantes, no. ¡No! No se afectará el viento o el hielo por un casual, ¿eh? Me parece a mí que no. Creo que deberíamos pegarles cuerpo a cuerpo. Honestamente. Rampaje. Prefiero que mueran. ¡Un crítico! ¡Dios, qué bien! Sigue, sigue, sigue. Eso es lo que tenías que haber hecho con la mano dorada, por cierto. Lo hubiéramos matado. Pero esos putos amantes, cuanto menos aguanten vivos, mejor que tienen fuego y me afecta. Y... ¡Uh! Matan al protagonista. Se acaba el juego. ¡Uy, qué bien! Dos oportunidades más, pero no objetos. Por cierto, High Pixie la he llegado a tener en fusiones que no habéis visto fuera de cámara. ¿Me sirve para algo dos intentos más? No, porque hay tres intentos. Así que subiré la magia de Jack Frost, que nunca sobra. Pero High Pixie, la que estaba ahí, ya la he llegado a tener, aunque no la hayáis visto. Así que no me hace falta cogerla. Hablando de todo un poco... ¿Curas, tal vez? Con esto me vale, tampoco hay que abusar. Que el SP no es gratis en este juego. Para nada. No como en el otro, que puedes comprar infinitos refrescos. Aquí no. Aquí te fastidian. Hay un límite. Bien. Sigamos investigando de forma aleatoria, porque los pisos son al azar al fin y al cabo. Bien, ¿no? Los pedos voladores, esto es como si me salen todo el rato. Que chi es la primera y no es de gastar SP. Que gaste SP de vez en cuando, que vea lo que se siente. En lugar de atacar físicamente. Ahora, sin embargo, sí. Puedo enlazar todo esto. Y Betala ya lo he llegado a tener. De hecho, no es gran cosa, pero bueno. Ea, ahí está. Pero yo creo que el juego se vuelve automáticamente más difícil cuando te falta SP. O sea, el 3, yo creo que honestamente el combate era más fácil, nada más que por el hecho que tenías SP. Todo el que querías, infinito. El cansancio era lo que te podía fastidiar un poco, pero... Aquí te ibas... Un poco al límite. Y estos van a cío, así que cío les haré. Aunque no los mato de una, así solamente les hago cío. Au. Pues tomar un Magaru, venga. Ahora sí que están muertos. Bien, buena vez. Son las 9 ya, por Dios. No hemos hecho nada todavía. Hay que darse prísica. ¡Sufle! Uy, bien. Esto me gusta... Vale, esto es dar nuevas cartas. Esta Mitama ya la tengo. Pero subir la habilidad, si me podía subir lo del ataque, me gustaría. Dos cartas más mitad de experiencia. Sí, la experiencia no me importa. Y luego para enlazar... A ver si me sale algo bueno con nuevas cartas. Pero el Perroflauta, tu cartica de tu arcana, es para cambiar todas las cartas que salen aquí abajo. Una llave de cofre, no está mal. Y te pueden salir cosas buenas buenas. O malas malas. Si haces el cambio. Pero Tarukaja me ha evolucionado a Matarukaja otra vez. Bien. Es como si no hubiéramos viajado atrás en el tiempo. Estupendo. Maravilloso. Así que podemos olvidar la paliza que me han dado dos putos amantes, porque sí. Pero lo de subir habilidades, siempre sube habilidad de normal a Ma. Lo cual es bueno. La habilidad de en grupo. Lo cual siempre es bueno. Mmm. Puedo olerlo. Huelo algo. Mi nariz está oliendo alguna clase de pista. Por si acaso no huelas demasiado aquí. No sabes tampoco a lo mejor que puedes bolismear. Piedras, piedras y cosas raras. Piedras de nivel 4. Por la arcana que tiene en la frente el 4. Cuando al principio en el primer piso ya había de nivel 3. ¿En serio? ¿Me habéis cambiado las piedras en la misma mazmorra? A ver. Tenéis dos recolores distintos del mismo enemigo en la misma mazmorra. De verdad. Para mataros. Hielo, tampoco afecta a nadie. Fuego. Y así todo el rato. Fuego. Hombre, fuego afecta a alguien. No me lo puedo yo de creer. Me ha subido el de defensa. No, porque me parece que con Jaffro solamente tengo ataque. Así que ahora lo comprobaré de todas formas. ¡Uh! Cuatro más. ¿Es gratis? ¿Por qué no? Mitad de dinero tengo... Podría... Podría no perder mi dinero. Haciendo esto. Cambio de arcana. Nuevas cartas que ya no quedan. Así que vale. Pero prefiero no perder mi dinero a ser posible. O la mitad de ello. High Pixie, bienvenida. 980 yenes. Tampoco era mucho, pero el semijefe de antes me ha dado mil. Así que tampoco es poco. Nivel 31. Nos falta un nivel. Solamente un nivel más. Para volver que hay que coger a un Pyrojack por ahí. Y con nivel 31 ya podría ponerme a hacer la misión de Margaret. Pero no recuerdo qué habilidad necesitaba y ya lo haré fuera de cámara. ¡El olor sale de aquí! Abrir la cortina y entrar. No. Esto es... Ya sabemos. Habilidades, por favor. Media. Y ya que estoy voy a mirar mis personas. Jack Frost. ¿Qué tenemos? Matarukaja. Uto Sukukaja no lo puede mejorar. Es más ataque para todo el equipo. Lo cual me gusta. Y no tengo más... No tengo... Nunca me acuerdo porque entre Tarukaja, Sukukaja, Chukukaja y su puta madre Kaja... Nunca me acuerdo cuál es cuál. Así que siempre es todo muy... Muy raro. Pero Sukukaja me parece que es la de esquivar. La de defensa honestamente no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Tengo esquivar automáticamente. Tengo ataque para todo el equipo. Me siento protegido y seguro y fino también. Así que vamos para adentro. Semi-jefe. Abrir la cortina y entrar. Venga, que es lo peor que puede pasar. ¿Qué nos podremos encontrar raro aquí? Miento. A lo mejor no es semi-jefe. A lo mejor solamente es escena. Es Riese. Es Riese. ¿Tú qué haces aquí dentro? Tú fuera vigilando la puerta. Muchas ganas de ver cosas a lo mejor tienes tú. Pero grábalo con el móvil o algo y luego ya me lo pasas. Algo no está bien, pero algo no está bien. ¿Qué podría ser? A lo mejor es el aura maligna que le sale. A lo mejor es que es su sombra, como siempre. Ah, menos mal. Tiene que ser su otro yo. A lo mejor los ojos dorados también dan la pista. Hola a todos los fans. De ahí, gracias por venir hoy. Hoy vais a ver cada centímetro o cada pulgada, porque hablan en... en medidas de estas extrañas alienígenas que utilizan los americanos. Hoy vais a ver cada centímetro mío. ¿Qué es eso? ¿No me creéis? Está bien, está bien. Entonces, ¿por qué no...? Oh, pero no seréis capaces de verlo con todo este humo, ¿eh? Eh, está bien. Seguirme un poco más adelante y demostraré que... soy tan buena como digo. Tun tun tun. Maru-kyu. Mitad de verano especial. Sueño no sé qué ponía. Cosas. Estrictis, etcétera, supongo. Eh, ¿éramos nosotros así? Eso es... ir un poco lejos. Ah, el... al ruido del público es una locura esta vez. Me está haciendo que me ponga enfermo. Medio día. Si la gente realmente está viendo esto, tenemos que hacer algo rápido después de clase. No por la noche. Aunque hoy está lloviendo, es lo único, pero no es por la noche. Está bien, riseteers. Gemeliers. Eh... Believers. No toquéis ese dial. Cuando volvamos, le echaréis un buen y largo vistazo al auténtico yo. Maru-kyu. Vale. Publicidad de tu... Esta de tofu. Guay. Sea mejor que nos movamos. Esto será mil veces peor que oír unos cuantos secretos. Las sombras realmente se están agravando normal. Le han dejado con la miel en los labios. Yo también me molestaría. Lo que acabamos de ver es lo que está... ocultando esa... chica, Rise. Tendrá problemas a este ritmo. Bueno, supongo que estoy en equipo de rescate ahora. Está bien. Vamos para allá. Démonos prisa y vamos para allá. Bien. Era escena, no era combate. Menos mal. Aunque me he curado pana casi. Pero bueno. Tampoco sobra.